Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero que descubras conmigo el paraíso de los rascadores para gatos, donde el confort y la diversión se encuentran para brindarle el mejor entretenimiento a tu peludo. En esta selección de rascadores que verás a continuación, se fusiona el diseño innovador con la más alta calidad para ofrecer a tu felino amigo la experiencia suprema de rascado y pensando en la felicidad y el bienestar de tu gato. Cabe destacar que invertir en un árbol rascador para tu gato, no solo garantiza el bienestar de tu felino, sino que también en la protección de tus muebles. Así que dale a tu peludo amigo el regalo perfecto para expresar su instinto natural de rascado. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos de rascadores, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 6 tenemos a un árbol rascador de la marca Lionto. Este rascador para gatos con felpa suave y con una variedad de actividades, crea el ambiente ideal para cada gatito a tercio pelado. Cabe destacar que la torre de rascar garantiza el juego, el descanso y el escondite apropiado para tu gato. El excelente equipamiento de este árbol para mascota, con una cueva, dos bolas de peluche y una cuerda de sisal, satisface el instinto de juego de tu gato. La observación popular no es descuidada por las plataformas, ya que genera un equilibrio perfecto entre diversión y oportunidades para la retirada de tu felino. Los resistentes postes de sisal de la torre de juego para gatos, permiten el cuidado necesario de las garras y aseguran que sus muebles estén a salvo. Con una altura de 112 centímetros, este juguete para gatos se encaja perfectamente en cualquier habitación y es agradable a la vista con una garantía de bienestar tanto para animales como para humanos. El ensamble es sencillo, con las instrucciones de montaje incluidas muy bien detalladas. El precio de este modelo de rascador no supera los 45 euros a día de hoy. Y no olvides que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos de rascadores para gatos, te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 5, tenemos a un árbol rascador de la marca Hong Kong. Este otro modelo de árbol para gatos cuenta con múltiples plataformas que le ofrecen a tu mascota un amplio espacio para trepar, jugar, hacer ejercicio o descansar. Cuenta con una cueva, una cesta, una hamaca, postes de rascados y una bola colgante de juguete. Este rascador para gatos cuenta con postes revestidos con cuerda de sisal, lo cual es perfecto para que tus gatos afilen sus garras y así evitar que recurran a tus muebles, protegiéndolos así de los inminentes arañazos. La resistencia y seguridad no será un problema, ya que está fabricado en aglomerado de madera y la torre cuenta con una estructura resistente y estable. Además ofrece un espacio seguro y saludable para tu mascota. Sin duda que es una buena opción de rascador para regalarle a tu gato la mejor comodidad y entretenimiento, evitando así los daños que pueda hacerle a tus muebles. El precio de este recomendado modelo de rascador no supera los 57 euros a día de hoy. Y no olvides que también tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 4 tenemos a un árbol rascador de la marca Feandrea. Este espectacular modelo de árbol para gatos es ideal para gatos pequeños y medianos, ya que se adapta perfectamente a espacios limitados. La zona de juegos es muy compacta y perfecta para el tigre de la casa de pies ligeros. Tus amigos felinos necesitan una casa acogedora en donde puedan tranquilamente jugar, echar una siesta o saltar. De seguro que los gatos estarán encantados con este centro y hogar de entretenimiento privado. Está elaborado con tableros de partículas resistentes y reforzado con listones en la parte inferior, garantizando de esta manera la estabilidad general. Además incluye la cuerda de fijación para una doble seguridad. Un escondite espacioso, una hamaca blanda y varias plataformas ofrecen una lujosa experiencia para echar la siesta. Los juguetes y cuerdas le ofrecen a tu gato horas de entretenimiento y diversión. De igual manera, este rascador contiene todas las piezas, las instrucciones claras y herramientas necesarias, permitiéndote así poder armar sin ningún tipo de problema y con mayor facilidad el árbol. El precio de este gran modelo de rascador no supera los 89 euros a día de hoy. Un precio más que justo, teniendo en cuenta su gran capacidad y medios recreativos y descanso. Y no olvides que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos de rascadores para gatos, te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 3, tenemos a un rascador de la marca Jagestech. Esta torre para gatos está construida con tableros de partículas, felpa, cuerdas de sisal, plástico y hierro. Está cubierta por una cómoda felpa que tiene como objetivo proporcionar a su gato una comodidad adicional. La estructura del árbol está diseñada de acuerdo con los hábitos de escalada de los gatos. La cesta es capaz de soportar 5 y 10 kilogramos para el condominio del gato y hasta 8 kilogramos para la maca. Cabe mencionar que este rascador es adecuado para gatitos pequeños o razas de tamaño normal. Este árbol rascador de gatos cuenta con una medida de 209 centímetros y cuenta con un espacio extra grande de varios niveles. Además, el amplio espacio y la disposición razonable aseguran a su gato una experiencia cómoda e interesante. Su lindo gatito puede esconderse en los refugios, dormir en la maca inferior y disfrutar del paisaje en la percha superior. La base rectangular está muy bien reforzada con el fin de garantizar la robustez y la estabilidad, evitando de esta manera que se tambalee o se vuelque. Este refugio de entretenimiento para gatos también viene con una correa de anclaje a la pared, con el fin de poder fijarla a la misma para una mayor estabilidad cuando los gatos la usan como centro de actividades. El precio de este increíble modelo de rascador no supera los 77 euros a día de hoy, un precio que sin duda es muy económico teniendo en cuenta su gran espacio y múltiples medios de recreación para tus gatos. Y no olvides que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos de rascadores para gatos te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2 tenemos a un árbol rascador de la marca Lionto. Este árbol rascador para gatos está fabricado en gran parte con felpa suave y la cual le ofrece a su gato un montón de actividades y un entorno ideal. Además, este rascador garantizará a su mascota tener un espacio para juegos, un gran descanso y el estiramiento que todo gato necesita. De igual manera, este centro de entretenimiento y confort cuenta con un equipamiento inmejorable, dos cuevas y dos bolas de felpa con campanilla que harán que tu gato nunca se canse de jugar. Además, su cómoda cama, su cavidad para dormir y la maca le ofrecerán espacio para el descanso que necesita, desde el cual también podrá observar todo lo que le rodea. De esta manera, será un equilibrio perfecto entre diversión y sosiego. Los resistentes tronco de sisal de este rascador ofrecen el cuidado necesario para las garras y se ocupan de que sus muebles permanezcan intactos. Con una altura de 140 centímetros, este centro recreativo para gatos cabe perfectamente en cualquier habitación y ofrece un aspecto agradable, con garantía de bienestar para mascotas y personas. Además, es muy fácil de montar con las instrucciones incluidas en la entrega. En cuanto a su precio, este modelo en especial podrás obtenerlo a un precio no superior a los 93 euros a día de hoy. Y no olvides que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos de rascadores para gatos te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en la posición número 1, tenemos a un árbol rascador de la marca Feandrea. Aunque su gato sube y baje saltando en este espacioso y agradable árbol, como si fuera un pequeño tigre, no se tambaleará, ya que la base está hecha de tablero aglomerado, con una gran sujeción de los postes principales que la hacen aún más estable y segura. Además, para mayor seguridad, se puede anclar a la pared con el dispositivo de fijación equipado para la mayor estabilidad. De igual forma, las esquinas redondeadas de las placas están bien pulidas para evitar los daños. Los postes recubiertos por cuerda de sisal permiten a los gatos rascarse las uñas con el fin de que puedan dejar de arañar los muebles. Este, sin duda, es un modelo de rascador muy completo, en el cual tu gato puede realizar diferentes formas de jugar y descansar de forma segura y divertida. En cuanto a su precio, este modelo en especial podrás obtenerlo a un precio no superior a los 114 euros a día de hoy. Y no olvides que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos de rascadores te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.